Uy, me loventéis, soy Batman Batman, cocinero, tenés razón, pero cállate tú Salí de mi cuarto y ¡ah! Me atacó una silla con un perro ¿Qué haces con esta gorra mía? Andá a buscarla ahora Bajé las escaleras haciendo mal musculoso Pero se suena el laco Ay, no estaba bueno que me hagas eso Fío a la cocina, salte un asillo ahí, vio al parrillo Y le dije, papá, ¿podría cocinar algo? Sí, por favor, una vez en tu vida Ok, mamucha, ahí vengo Abrí la puerta de casa, agarré el barbijo Y yo la voy a decir Nunca me vas a saludar, no está bueno Ahí voy, supermercado ¡Aca estoy de vuelta! Traje pollo y carbon No te la puedo creer Bueno, metámonos rápido en casa ¡Listo! Acá estoy, pero antes necesito hidratarme Así que vamos Toma Puse el carbón ahí, salte Y mirá que lindo fue Ay, como quemaba fuego mal luego Después tuve que soplar un poco para mantenerlo Pero me cansé muy rápido Así que traje una revista y ahora sí Pero se me cansaron muy rápido los brazos también Así que, modo, digamos Toma, che Están todos invitados a casa, venga Cosas que odia mi mamá Uno, que salga Dos, que no salga Tres, que coma mucho Cuatro, que no coma nada Cinco, que duerma mucho Seis, que no duerma nada Siete, que le conteste cuando habla Ocho, que no le conteste cuando habla Cosas de mamá, bro Hoy me levanté y buen día Siento un dolor medio raro en mi boca Pero creo que estoy bien Franco, para el otro lado está la puerta Ahí está, perfecto Abrí y me toqué la mandíbula ¿Por qué me duele? Eché lo de arriba Lo tengo, lo de abajo también Entonces, ¿por qué? Bajé la escalera preocupado Fui a la cocina Y digo, la mamá va a volar, hermano ¡Ay! ¿Qué tenés? No di, vente ¿Qué tengo, mamá? No me asustes Ay, me voy a ver en el espejo Uy, no te lo puedo creer Por desesperado Entregalo ahí ¡Ah! Repá, no me quedan tan mal ¡Ah! Perdón, perdón ¡Ah! Salí, vente mal ¡Ah! Hoy me levanté y salí, sabana ¡Ah! ¿Qué me pasó en el pelo? ¿Por qué estoy rubio? Vuelta, carnero Y me escapé de este cuarto ¿Y estas pelotas? ¿Qué va a hacer acá? ¡Ah! ¡Un bowling! ¡Pero esta no sirve! ¡Esta sí! ¡Y fiumba! Soy buenísima ¡Feducha! ¿Qué haces con esa peluca? Salí de este cuarto Con esa patineta Y leo eso Ahora por acá ¡Eh! Y me voy a volver en el pelotazo No está bueno Bajé las escaleras Con los freelance Que me los acabo de encontrar Y ¡Ah! ¿Qué son estas pinturas? Significa que vuelvo a pintar Transición Y arranqué con el color rojo Serví un poco acá adentro Y pinté, pinté La, 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 la Ay, perdón Es que me distraje un rato con la vaca Terminé con el rojo Voy con el celeste Y ¡Qué bien que vamos! No sé qué hago acá arriba Estoy viendo algo del travesaño Déjenme en paz Terminé con los dos O van a decir Ay, nunca me saludan ¿Sabes qué? Media luna de manteca Y acá estoy ¡Epa! Pasé por arriba de la mesa Si se entera mamucha Me mata Dame un limón No me quedé acá adentro Y miren esto Hace jugo Es buenísimo Necesito más frutas Una zanahoria Rábaro Pero la meto Más frutas por favor No Esta sandía No entra Un pepino Esto es buenísimo Me vuelvo loco Perfecto Ahora Ay, esta naranja Me parece que está complicada ¿No hay una más chiquita? Bueno, no importa ¿Sabes qué? Me serrí el jugo en un vaso ¡Y ahora a tomar! ¡Glu, glu, 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 glu! ¡Choco! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Pero, che! ¿Qué pasó? ¡Aca estoy! Corrección, acá estamos ¡Venga, rápido, rápido! Tenemos que hacer las compras navideñas En cinco minutos los paso a buscar Ok, nos vemos en cinco ¡Ponga la mano! ¡Hip, hip, hurra! Mi hermana se fue por la izquierda Mamá por la derecha con el perrito Y yo por acá Cuatro minutos con treinta segundos más tarde Perfecto, con treinta segundos de anticipación Yo ya estoy esperando a mi madre ¡Acá estoy! ¡Ahí viene! ¡No se vayan sin mí! ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ups! Me olvidé la puerta abierta Acá estoy, madre Falta franco siempre tarde ¡Dale, franco! ¡Ya lo vi! ¡Deja de tocar bocina! ¡Demonios! ¡Otra vez me olvidé la puerta abierta! ¡Ah! ¡Me meto para la ventana! ¡Fiumba! ¡Acelerá, mamucha! ¡Let's go! ¡Manos a la obra! Mamucha, madre de tres hijos varones No tuvo suerte con la nena Hermano dos Se la pasa trabajando ¡Y yo! ¡Actor súper avidioso! ¡Súper deportista! ¡Súper mercado! ¡Conseguí, Changuito! ¿Para dónde van a ir ustedes? Bueno, voy para la derecha con mi hermano ¿Qué va a decir este? ¡Uy! ¡Agárame la mermelada de Durano! ¡Tirú! ¿Sabes qué, pibe? ¡Esa mermelada la tenés que dejar! ¡Ah! A ver, ¿qué puedo agarrar yo? ¡Epa! ¡Ese es mi serial favorito! ¡Vení para acá, chango! ¡Ah! ¡Excelente tiro! Estamos muy cansados Y nos duele el arrodillo Buenos días a todos Les informamos que hay descuentos en el sector de almohadas ¡Corran! Chicos, pasen esta almohada ¡Pasa la almohada! ¡Pasa en esta almohada! ¡Oh, franco! Somos tres en la familia ¡Demonios! Perdón, me había olvidado Hermano, agarré esto Te tiro uno Te tiro dos El tercero se me cae al piso Te tiro el cuarto El quinto Bueno, seis por la duda Listo, bachámosnos ¡Yujú! Listo, la compra la almohada ¡Ah! Güey, ¿qué pedo con esa gente que utiliza pijama? En mi casa utilizamos ropa para dormir Y ustedes se preguntarán ¿Qué es la ropa para dormir? Pues se los explico La ropa para dormir Es una ropa que originalmente Era ropa para salir Pero esa ropa para salir Cuando se empezó a desgastar Se convirtió en ropa para estar en casa Pero por supuesto Esa ropa para estar en casa Cuando empezó a quedar transparente Se convirtió en Ropa para dormir Obviamente Esa ropa para dormir Cuando le empezó a salir hueco Se convirtió en Terapo de cocina ¡Ay, me levanté! ¡Qué frío! ¿Qué hace? ¡Uy, gracias por la campera! ¿Por qué está nevando en mi cuarto? ¡Franco! Es 8 de diciembre El arbolito Tenés razón, mamucha ¡Qué fieca! ¡Pero ahí voy! ¡Sí, ujú! Salí de mi cuarto Y llegó la mejor época del año ¡Uy, ya la arranqué mal! ¡Perdón, espíritu, no es bien! Levanté esta parte Y vos, en vez de mirarme Me podrías estar ayudando Baje la secadera A toda velocidad Pero espera Acá no cae más nieve Así que teneme el arbolito Me saco la campera ¡Y vámonos! ¡Gracias! ¿Dónde lo ponemos? ¡Uy, el arbolito! ¿Qué iba a decir? ¿Dónde lo ponemos? ¿Allá en la puerta? Ok, acá estoy Lo apoyamos Sí, perfecto No, 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 no ¡Uy! Le faltan las patas Franco, tenés razón Ahí vengo ¡Ah! Acá estoy Y ahora sí Pero pará No era un poco más alto Este arbolito ¿Te olvidaste de esto? Ay, mi perdón Es que la Navidad me emociona Le he visto Ahora hay que poner Todas estas pelotitas No ¡Demonios! Voy a tardar horas En poner todas estas pelotitas En el arbolito ¡Ah! Pero esperá Tengo una super idea Así que acompáñenme ¡Ah! Hermano, pero ¿Qué pasa? Está nevando acá Me puse la campera Y ahora sí Hermano, prestame la computadora ¡No! ¿Cómo que no? Ya sé Otra idea Hermano, tengo un regalito para vos Pero ahora no es que lo puedo dar En Navidad ¡Correte! Me senté en la computadora Abrí Google Y busqué lo siguiente Arbolito de Navidad Armado Busqué, busqué Y no me cansé de buscar Hasta que encontré uno ¡Sí! Este es divino Me encanta Así que voy a apretar acá Compre aquí ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Gracias por tu compra! ¡Llega hoy! ¡Yahú! Oye, dame mi regalo Bueno, está bien Tomate, lo mereces ¡Ah! Listo, ahora hay que esperar A que llegue el arbolito Pero, che Acá no cae ni de bueno Me saco La campera y la tío ¡Wow! Estoy muy contento De que mi hermano Me haya dado este regalo Voy a abrir esta caja Y veremos qué será ¡Recórchores! Caí en la trampa Son unas medias ¡Toma! Bueno, ahora hay que esperar A que venga el arbolito Chao media ¿Cómo volviste tan rápida? A que no me mareo A que no me mareo ¡Hito, hito, hito! ¿Dónde estaba mi arbolito? ¡Menos mal que traje paraguas! Después de tanto tiempo esperando Vi algo a lo lejos ¡Uepa! ¿Quién es ese que viene allá corriendo? Me puso en posición de combate Por más dudas Me refreí en los ojos Y los abrí bien ¡Chingo be, chingo be, chingo be, chingo be, chingo be ¿Cómo me vas a entregar el arbolito? ¿Vos compraste el arbolito? Entonces sí ¡Rabababaro todo esto! Pero buen servicio ¡Esto es tuyo! ¡Te veo cara conocida vos! A mí, no, te estás confundiendo ¿Sabes qué? ¡Chau! ¡Ey! ¡Psh! No tenía ese pibe Pero bueno Por lo menos tengo el arbolito ¡Buen día! ¡Volví a casa! ¡Guau! Hermano ¿De dónde has sacado un árbol tan grande? ¡WTF men! ¿Sabes que me voy? ¡Ah! Mamucha Ya tengo ¡Psh! ¡Uy! ¡El arbolito ya lo tengo! ¡Acá está! ¡Psh! ¡Ay! Te juro que no lo hice a propósito ¡Listo mamucha! ¡No te lo dejo! ¡Yo me voy a dormir! ¡Ah! ¡Franco! Vení acá ¡Chch! ¿Y ahora qué pasó? ¡Toma! ¡No! ¡La chancha! Este arbolito me gusta Pero también arma el otro ¡No está bueno que me hagas esto! Pero bueno El espíritu navideño no se pierde Así que vamos con este arbolito Bajate Harry Aplaudí perfecto Salté imperfecto por dos ¡Es muy fácil! ¡Ahora! ¡Ah! ¿Qué haces cocodrilo? ¡Tu video ya pasó! Le puse la estrella Y se largó ¡Ni va! ¡Pedro! ¡Chile! ¿Qué pasa? ¡Eh! Gracias No hay de qué hermano Pero tú que has pedido para navidad Yo un globo ¡Epa! ¿De quién es esa mano? ¿No? ¿Qué haces con el tres? ¡Me di un cuatro! ¡Hoy me levanté y somos cuatro millones! ¡Sí! Tengo que ordenar toda la pieza ¡Mirá el quilombo que hice! Volví con una escoba Y a barrer Esperancito Me encontré con el tres Y me trajo un montón de recuerdos ¡Recuerdos que no voy a olvidar! Me senté en la ventana de mi pieza Y ¡Chau! Tres Ahora somos cuatro ¡Ay! Para la serpentina mala Recordé el primer video de TikTok Que subí ¡Mirá lo que era un bebé! ¡Baby! ¡Baby! ¡Sigamos festejando! Salí de mi cuarto y Serpentina ¡Ajé los escaleros y así Serpentina! ¡Qué desastre! ¡No! ¡Ya se me acabó! ¡Me hizo recordar el largo Soy José para pintar la puerta de mi pieza! ¡Ey! ¡Paraje! ¡Hermano! ¡La había pintado re bien! ¿Y esto? ¡Una piñata para mí! ¡Cedil! ¡A festejar! ¡Uh! ¡No quiero explotar! ¡Jeje! ¡Pum! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Vamos por más! ¡Gracias! Gracias.